Buenas tardes, el gobernador del estado nos ha convocado de nueva cuenta, nos ha convocado de nueva cuenta para sumar esfuerzos por el estado de Guerrero y nos ha convocado en un escenario complejo, el de la complejidad del proceso electoral que está en curso, complejidad que se nota sobre todo por el hecho de que el gobierno interino inicia al mismo tiempo que el proceso electoral, que los procesos electorales, al mismo tiempo inicia su andadura. Un proceso electoral cuya complejidad se advierte en las nuevas reglas con las que se tiene que jugar, en las nuevas reglas que se tienen que seguir para lograr el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, complejidad que se advierte también en el modelo dual de justicia penal, que impone reglas especiales para la satisfacción de las exigencias de los delitos electorales. Pero además complejo por el hecho de que hoy estamos todavía escuchando voces que piden que las elecciones no se celebre, piden que el modelo democrático no se consolide. Esto es lo que tenemos, la complejidad de un proceso electoral o de unos procesos electorales que van a servir para renovar los gobiernos municipales, el gobierno estatal y la integración de órganos representativos en el ámbito local y en el ámbito federal. Frente a ello, la apuesta que el gobierno de Rogelio Ortega ha tenido o ha hecho es a favor de la participación ciudadana, a favor de las organizaciones sociales que tienen que manifestar por encima de todo como ciudadanos libres, como ciudadanos responsables e informados de la necesidad de las elecciones. Participación ciudadana que no se queda solamente en esa manifestación, sino que debe seguir en el acompañamiento de las autoridades que se elijan el 7 de junio próximo. La segunda parte de esta propuesta para hacer frente a la complejidad que se tiene en este proceso electoral en el Estado de Guerrero tiene que ver con la exigencia a los servidores públicos al apego al Estado de Derecho. Y para ello, desde hace algunos meses, el gobierno del Estado ha emitido circulares para los servidores públicos del Estado de Guerrero exigiendo que se desempeñen con imparcialidad y siguiendo los principios que deben regir las elecciones en nuestro Estado y en el país. La tercera apuesta que se hace para enfrentar la complejidad de este tema es el compromiso democrático. La llamada al compromiso democrático que tienen los principales actores en los procesos electorales. Los órganos electorales encargados de la vigilancia y de la organización del proceso electoral. Los partidos políticos que representan las opciones por las cuales los candidatos habrán de decantar su sufragio. Y finalmente, los candidatos, los simpatizantes que deben ajustar su actuar a esos mandatos constitucionales. Cuando nosotros hablamos de la instalación de la mesa de gobernabilidad política Guerrero 2015, tendríamos que preguntarnos cuál es el objetivo que tiene una mesa de este tipo. Objetivo que tiene que pensarse y reflexionarse, como ha dicho el fiscal federal de delitos electorales, a la luz de que hay un marco normativo, hay un marco constitucional. ¿Para qué necesitaríamos un pacto que es la consecuente o el consecuente resultado de la mesa de gobernabilidad política? ¿Para qué un pacto si tenemos la ley, si tenemos la constitución, si tenemos ya las reglas? No bastan porque en escenarios tan complejos como este, hay necesidad de reafirmar ese compromiso político, ese compromiso democrático. Y el objetivo de esta mesa de gobernabilidad política es que los principales actores de estos procesos electorales sean capaces de reafirmar de viva voz ese compromiso democrático. Y esa es la finalidad de esta mesa que hoy se instala. La mesa de gobernabilidad política persigue como objetivo el establecer una coordinación permanente y efectiva entre el gobierno del Estado, el gobierno federal, los órganos electorales y los partidos políticos con registro en la entidad para garantizar los principios de civilidad, legalidad, pluralidad, competencia y responsabilidad política para la realización de la jornada electoral del 7 de junio.